El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 12. El milagro, como todo milagro genuino, comienza en el corazón de Jesús. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos. Para obrar los milagros de Dios hay que tener la óptica de su Hijo, ver el mundo como él lo ve, sentir lo que él siente, unir nuestro corazón con el suyo. Los milagros son siervos e instrumentos del amor, pero el milagro, como dijimos anteriormente, exige fe, creer lo que dice Jesús. Jesús, ¿qué dijo Jesús en este caso? Dadles vosotros de comer. Vaya orden esa. ¿Qué hacer? ¿Cómo ejecutarla? ¿Cómo alimentar a más de cinco mil personas con tan solo cinco panes y dos peces? Lo primero que les vino a la mente era que necesitaban adquirir los medios que permitirían obedecer el mandato. ¿Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por doscientos denarios y les demos de comer? Es típico, lógico y razonable pensar así. Cuando se yergue ante nosotros el descoyante desafío que ya abrazamos como vuestro, vemos a todas luces que carecemos de los recursos necesarios para realizarlo. Nuestras energías se desgastan en lo que alguien ha llamado la parálisis del análisis. Andamos nerviosamente de aquí para allá, nos rascamos la cabeza y sacamos números y más números y toda la matemática suma cero. Jesús interroga a los discípulos no acerca de lo que no tienen, sino de lo que sí disponen. A la pregunta de Jesús, ¿cuántos panes tenéis? Ellos, después de un minucioso inventario, replicaron, cinco panes y dos peces. ¿De qué sirven cinco panes y dos peces cuando hay un ejército de gente que alimentar? Pero Jesús les enseñaría la lección que es cuna de todo milagro. Lo que hay basta y sobra cuando se tiene a Jehová de pastor. David lo había dicho mucho antes, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Lo sabemos nosotros? ¿De verdad lo creemos? ¿Cuáles fueron los resultados del milagro que nos ocupa? La Biblia dice, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos, doce cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Un verdadero milagro de lo que es la fe. ¿No cree usted? ¿No cree usted? Vamos a ver. ¿Por qué se aimte? Gracias.